¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? En este video voy a mostrarles un ejemplo de comunicación utilizando el protocolo I2C. Sí, entonces vamos a comunicar dos microcontroladores, el PIC 18F4550 con el PIC 16F887. Bueno, el 18F4550 se va a comportar como maestro y el 16F887 se va a comportar como esclavo. Entonces, ¿en qué va a consistir este programa o este circuito? En que vamos a conectar ocho pulsadores con sus respectivas resistencias pull-up al puerto del microcontrolador 18F4550, que es el maestro. Por ende, vamos a tener que configurar el puerto D de este microcontrolador como entrada digital. Y cada vez que presionemos un pulsador, vamos a enviar un byte de 8 bits, valga la aclaración, con un valor binario. Como vamos a presionar cada pulsador, entonces vamos a encender un bit de este valor binario de este arreglo o de este byte que vamos a enviar. Ahora, estos datos van a ser enviados desde el maestro hacia el esclavo utilizando la comunicación I2C. El esclavo va a recepcionar este byte en binario y lo va a convertir en su respectivo equivalente en decimal. Este valor ya convertido en decimal va a ser mostrado en la pantalla LCD. Listo. Ahora, para reiniciar la pantalla LCD hay que presionar el pulsador del pin RD7. Si es que presionamos solo este pulsador, entonces se va a reiniciar la pantalla LCD. Aquí también tenemos un LED. Este LED va a conmutar su estado cada vez que se presione un LED. Perdón, cada vez que se presione un pulsador. Mientras que esté presionado algún pulsador, el LED va a conmutar su estado indicándonos que está enviando o se está enviando datos desde el maestro hacia el esclavo. Cuando no se presiona ningún pulsador, entonces el LED va a permanecer apagado. Voy a hacer un pequeño ejemplo. Entonces voy a presionar el primer pulsador. Listo. Como he presionado el primer pulsador en binario, esta combinación de 8 bits presionando el primero me va a enviar un 1. Ese 1 en binario está siendo enviado desde el maestro hacia el esclavo. El esclavo está convirtiendo ese valor binario 1 a su respectivo equivalente en decimal y lo muestra en la pantalla LCD, como apreciamos. Ahora, si quiero mostrar en la pantalla LCD el 2, tengo que presionar el segundo pulsador. Lo presiono y apreciamos que hemos enviado el número 2. Si quisiese mostrar el número 3 en la pantalla LCD, tengo que presionar el primer pulsador y el segundo pulsador. Entonces hemos mostrado el número 3. Apreciamos que el LED está parpadeando o está conmutando su estado ya que estos dos pulsadores están presionados. Como les había comentado, solo el LED se va a apagar cuando los pulsadores no estén presionados. Entonces voy a dejar de presionar estos pulsadores y se apagó el LED. Ya no estamos transmitiendo nada, pero cabe resaltar que la pantalla LCD sigue mostrando el valor de 2. Entonces para reiniciar la pantalla tenemos que presionar, como les había comentado, el pulsador que está asignado al pin RD7. En este momento lo voy a presionar. El LED conmutó su estado y se reinició la pantalla LCD. Es así entonces como estamos enviando datos desde el maestro hacia el esclavo. Voy a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, voy a presionar en este instante todos los pulsadores, menos el pulsador que está asignado al pin RD7. Y apreciamos de que la combinación de 7 bits colocados o puestos a nivel alto me va a mostrar el número 127 en decimal. Entonces dejo de presionar algunos pulsadores y nos muestra su equivalente en decimal. Entonces voy a dejar de pulsar todos los pulsadores, pero vemos que se ha quedado guardado o se queda mostrando en la pantalla LCD el último valor asignado. Para reiniciar este valor tengo que volver a presionar el pin o el pulsador asignado al pin RD7. Lo presiono y limpiamos la pantalla. Entonces ahora por ejemplo quiero mostrar el número 4. Tendría que presionar el tercer bit porque 100 en binario es igual a su equivalente 4 en decimal. Lo presiono entonces y me muestra el 4. Bueno, ahora vamos a ver la programación en Pixie Compiler. Ya estamos aquí en el ID de CCS utilizando Pixie Compiler. Aquí tenemos la programación o el código para los dos microcontroladores. Para el maestro que es el 18F4550 y para el esclavo que es el 16F887. Vamos a empezar con el código del maestro. Bueno, tenemos que saber que para utilizar la librería I2C vamos a tener que asignarle parámetros a la función I2C. Dentro de parámetros entonces vamos a tener que elegir si es que el microcontrolador se va a comportar como maestro o como esclavo. Si es que es esclavo vamos a tener que asignarle la dirección de dicho esclavo. Si es un sensor recordemos que los sensores que vienen con el protocolo I2C ya vienen con su dirección de esclavo asignado. También en parámetros vamos a tener que elegir los pines de SerialClock y SerialData. Esto para la comunicación I2C. Recordemos que este protocolo necesita dos líneas de comunicación. Luego tenemos los parámetros Fast y Load. Fast es para alta velocidad y Load para baja velocidad. También tenemos el parámetro Restart Watchdog Timer. Este parámetro va a reiniciar el temporizador Watchdog Timer cuando se esté realizando la comunicación I2C. También vamos a poder forzar las funciones I2C por software o por hardware. Esto tanto para el maestro como para el esclavo. Seguimos. Para el maestro tenemos que incluir los registros de función especial del microcontrolador. En este caso del 18F4550. Luego vamos a configurar los bits trabajando con un cristal externo de alta velocidad. Deshabilitando el Watchdog Timer. No poniéndole protección al código. Y deshabilitando la programación a bajo voltaje. Luego la frecuencia del oscilador externo va a ser de 8 MHz. Vamos a incluir la función stdint para poder trabajar con variables de tipo entero. Y para mostrar valores en la pantalla LCD. Valores con formato. Vamos a incluir las librerías stdio y stdlib. Que en este caso no las vamos a utilizar ya que el maestro no va a trabajar con la pantalla LCD. Luego aquí está lo que les explicaba hace un instante. Vamos a hacer uso de la función y cuadrado c. Y esta vez como estamos trabajando con el 18F4550. Vamos a elegir como primer parámetro master. El pin del serial data va a ser asignado al pin RB0. Mientras que la velocidad de transmisión va a ser de baja velocidad. El pin del reloj o el serial clock va a ser asignado al pin RB1. Y vamos a forzar a que las funciones se habiliten por software. Luego aquí estoy configurando las direcciones de los registros principales de este microcontrolador. Luego estoy asignando una variable de 8 bits llamada txbuffer. En esta variable vamos a almacenar los datos que queremos enviar por el protocolo y cuadrado c. Luego estoy generando una función llamada configuración en la cual estoy deshabilitando las entradas analógicas mediante el registro ADCON1. También estoy configurando como salida digital al puerto A. Al puerto D lo estoy configurando como entrada digital y es aquí donde vamos a conectar los 8 pulsadores con sus respectivas resistencias pull up. Inicialmente los pines del puerto A van a estar a nivel bajo. En el pin RA0 es el pin donde vamos a conectar el LED que nos va a indicar que un pulsador está siendo presionado mediante la conmutación de este pin. Del pin RA0. Luego entramos a otra función que he generado que se llama transmitir I2C. En esta función vamos a inicializar la comunicación I2C mediante la función I12-START. Luego vamos a escribir en esta función, mediante la función I2C-Write, la dirección del esclavo. Al esclavo yo le estoy asignando esta dirección que es A0. Entonces esta dirección yo me la estoy inventando ya que voy a trabajar con un microcontrolador. Les estaba diciendo que los sensores que trabajan con el protocolo I2C ya vienen con direcciones asignadas. No le podemos poner una dirección al azar. Luego voy a generar un retardo de 100 milisegundos y seguidamente voy a escribir en el buffer la variable TX-Buffer. Me refiero al buffer de comunicación I2C. Y por último voy a detener o voy a finalizar la transmisión mediante la función I2C-START. Luego entramos a la función principal en la cual lo primero que hacemos es llamar a la función de configuración de registros del microcontrolador. Y luego pasamos al bucle infinito. Dentro del bucle infinito lo que vamos a hacer es cargar el estado de los pines del puerto D en la variable TX-Buffer. Ahora, ¿por qué estoy invirtiendo el valor del puerto D? Porque si observamos la simulación en Proteus, vemos que cada uno de los pulsadores está conectado a una resistencia pull-up. Eso quiere decir que de manera predeterminada al puerto D les están llegando niveles altos por cada uno de sus pines. Entonces, cuando yo presione cualquiera de los pines voy a enviar un nivel bajo al microcontrolador. Entonces, si es que yo presiono el primer pulsador, estaría enviando un nivel bajo. Y ese nivel bajo es cero. Entonces, como yo lo que quiero enviar son unos para que el maestro, el esclavo, recepcione esos unos y los transforme en su respectivo valor en decimal, tengo que hacer una inversión. Esa inversión la estamos haciendo mediante el puerto D. Negando el puerto D, mejor dicho. Entonces, si es que le está llegando un cero al pin RD0, al invertirlo el pin RD0 enviaría un uno. No sé si se entiende lo que quiero explicar. Por ejemplo, si el puerto D está recibiendo la combinación de ocho unos, al invertir el valor del puerto D vamos a tener ocho ceros. Y eso vamos a enviarlo mediante la variable txbuffer. Después de eso, vamos a preguntar si alguno de los pulsadores han sido presionados, como les comentaba. Bueno, mediante esta condicional voy a preguntar si es que los pulsadores están siendo presionados. Si alguno de los pulsadores ha sido presionado, entonces vamos a habilitar la función transmitir I2C, que es la función que habíamos declarado aquí. Y en ese instante vamos a poner a uno el pin RA0. Después de 500 milisegundos, ese pin se va a poner a nivel bajo. Por eso les decía que el LED, este LED solo se va a encender cada vez que se va a conmutar su estado. Mejor dicho, cada vez que esté presionado algún pulsador. En este momento voy a presionar el pulsador de reset o que limpia la pantalla. Lo presiono y lo suelto y vemos como conmutó el estado de LED. Igual, si presiono el pulsador asignado al pin RD0, lo presioné, conmutó el estado de LED y en la pantalla LCD me mostró el valor 1. Listo. Entonces regresamos aquí y apreciamos que esa sería la configuración o el código de programación para el maestro. Ahora vamos a ver el código para el esclavo. El esclavo recordemos que es el 16F887. Bueno, primero inicializamos incluyendo los registros de propósito específico del microcontrolador. Luego voy a trabajar también con un cristal externo de alta velocidad. Deshabilitamos el watchdog timer. Deshabilitamos la protección del código. Vamos a deshabilitar la programación a bajo voltaje. Y también vamos a deshabilitar el power up timer. Vamos a trabajar también con una frecuencia de oscilador externo de 8 MHz. En este caso sí vamos a incluir las librerías STD-IO y STD-LIP para poder enviar los datos hacia la pantalla LCD y estos sean imprimibles. También estoy utilizando o incluyendo la librería STD-INT para trabajar con variables de tipo entero. Por último tenemos que incluir también la librería LCD para poder trabajar con la LCD. Bueno, me había olvidado comentarles que el microcontrolador esclavo está utilizando o bueno, estoy conectando la pantalla LCD al pin, al puerto D. Entonces mediante la directiva USE y cuadrado C vamos a trabajar que este microcontrolador trabaje en el modo esclavo. Vamos a habilitar el pin RC4 como el pin Serial Data. Vamos a trabajar con una transmisión de velocidad baja. Luego el pin RC3 va a trabajar como el pin de Serial Clock. La dirección del esclavo es la misma que habíamos asignado en el maestro. Ojo que la dirección solamente es para los esclavos, no para los maestros. Pero los maestros deben detectar con qué dirección de esclavo se van a comunicar. En este caso sí tenemos que declarar aquí la dirección del esclavo, que es A0. Si vamos al maestro, en la configuración del maestro no estamos asignando una dirección, porque el maestro no necesita dirección. Pero sí necesita leer la dirección del esclavo. Por eso aquí en el código del maestro, aquí tenemos que leer la dirección del esclavo. Bueno, regresamos al código del esclavo. Después de haber asignado una dirección a nuestro microcontrolador esclavo, vamos a forzar para trabajar con las funciones por software de la comunicación y cuadrado C. Luego aquí vamos a definir las direcciones de los registros de los principales puertos. Luego vamos a generar una variable de tipo entero de 8 bits llamada rxbuffer-buffer y es aquí donde vamos a recepcionar el buffer de recepción del protocolo I2C. Luego vamos a generar otra vez una función de configuración en la cual vamos a deshabilitar las entradas analógicas del microcontrolador. Luego vamos a configurar el puerto D como salida digital, pues es aquí donde vamos a conectar la pantalla LCD. E inicialmente el puerto D va a estar a nivel bajo. Luego vamos a inicializar la pantalla LCD mediante la función lcd-init. Listo. Luego pasamos a la función principal. En la función principal lo primero que hacemos es llamar a la función de configuración de registros, luego vamos a entrar al bucle while. En el bucle while lo primero que hacemos es posicionarnos mediante esta función en la columna 1, fila 1 de la pantalla LCD. Y vamos a imprimir mediante la función lcd-padc el mensaje protocolo I2C, así como se muestra aquí en Proteus. Listo. Ahora regresamos al código. Luego vamos a utilizar la condicional if y vamos a preguntar por la función I2C-pol. Si esta función nos va a retornar un true si es que el buffer de recepción I2C contiene algún byte o bit, mientras que contenga datos el buffer de recepción, entonces esta función nos va a retornar un 1. Por eso preguntamos si es que esta función está retornando un 1, eso quiere decir si el buffer de recepción tiene datos, eso quiere decir que esos datos los vamos a poder leer. Listo. Entonces mediante la función I2C-read vamos a leer los datos que están almacenados en el buffer de recepción y los vamos a guardar en nuestra variable rx-buffer. Luego mediante una condicional if vamos a determinar en qué rangos va a estar nuestra variable de recepción. Entonces el buffer de recepción era rx-buffer. Mientras que esta variable sea mayor o igual a 1 y menor o igual a 127, vamos a posicionar el cursor de la pantalla LCD en la columna 5 y en la fila 2. Y vamos a mostrar el número ya convertido en su equivalente de binario a decimal en la pantalla LCD. Recordemos que el buffer de recepción va a almacenar el buffer recibido o el valor recibido pero en binario. Mediante la instrucción printf y utilizando este comando vamos a convertir ese valor binario en su respectivo valor en decimal. Y lo vamos a mostrar en la pantalla LCD. Por último vamos a preguntar si es que el buffer de recepción es igual a 128. ¿Por qué 128? Porque les había dicho que el último bit o el pin RD7 si es presionado me va a mostrar un 1. Entonces un 1 con 7 ceros a la derecha es igual a colocar 128 en decimal. Por eso preguntamos si el buffer de recepción es igual a 128 entonces vamos a reiniciar la pantalla LCD. Y es así como funciona el código para el microcontrolador esclavo. De todas formas yo les voy a dejar la programación del maestro y la del esclavo en la descripción del video. ¿Sí? Bueno entonces ahora voy a hacer una última demostración. Voy a presionar todos los pulsadores menos el último porque recordemos que el último pulsador es el que está asignado para realizar el reinicio de la pantalla LCD. ¿Sí? Entonces como máximo nos muestra el valor de 127. Yo dejo de presionar estos pulsadores. Y vemos que en la pantalla LCD nos muestra el valor de 157. ¿Sí? Ahora yo puedo reiniciar este valor o reiniciar la pantalla LCD presionando el pin RD7. Lo presiono y se reinicia. ¿Sí? Bueno espero que este video les sea de ayuda. Ya saben suscríbanse al canal, dejen comentarios y comenten o denle like al video. Muchas gracias. 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 Gracias.